Gracias, senadora presidenta. Pues como ya se anunció, este es un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos II. Segunda, estas dos comisiones aprobaron por unanimidad una minuta de la Cámara de Diputados que reforma el párrafo segundo del artículo 232A de la Ley Federal de Derechos para precisar la exclusión del pago de los derechos a las personas concesionarias que usen, gocen y exploten aeropuertos federales. ¿Cuáles son estos cambios? Pues se reforma este artículo que comentábamos de 232A, segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue. No pagarán los derechos a que se refiere este artículo los permisionarios de servicios portuarios del pilotaje en puerto, ni las personas titulares de concesiones a que se refiere el artículo 220A de esta ley. El proyecto tiene como propósito evitar que una interpretación equivocada se les grave adicionalmente a los concesionarios el pago de derecho contemplado en el artículo 220A de la Ley Federal de Derechos. En el dictamen se explica que a partir del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 3 de mayo de 2023, se adicionó la figura de la asignación y se modificaron diversas disposiciones referentes a la concesión de dichos servicios y bienes. El documento detalla que a efecto de dotar de coherencia al marco normativo aplicable, la Cámara de Diputados realizó modificaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal sobre la Ley Federal de Derechos dentro del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2024, con la que se concentró en el capítulo séptimo del título segundo de la referida ley, los derechos por el uso, goce o explotación de los aeropuertos federales, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a todos los concesionarios y asignatarios a que se refiere la Ley de Aeropuertos. Precisado lo anterior, las senadoras y senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras compartimos el espíritu de la minuta en estudio, pues consideramos que la propuesta de reforma armoniza y esclarece el sistema de interpretación de las normas en comento. Lo anterior expresa que hay una indicación de la norma aplicable, con esto se fortalece el principio jurídico en comento, así los operadores jurídicos contarán con total certeza de cuál es la norma jurídica aplicable, de conformidad con la situación particular que guarden de cara al ordenamiento. De esta manera, en el entendido de los principios que rigen al derecho fiscal y tributario, a efecto de evitar problemas e injusticias en la aplicación de la norma, las senadoras y los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras, identificamos que el objetivo principal de la minuta en estudio consiste en erradicar esta posible problemática, pues se propone establecer de manera expresa que los concesionarios mencionados no están obligados al pago de los derechos previstos en el artículo 232A de la Ley Federal de Derechos. ¿Es cuánto, senadora presidenta? Muchas gracias, senadora.